Muy buenas noches para todos, los saludos desde el Instituto Técnico Santo Tomás para darles a conocer varios conceptos sobre el intercambio cultural y pedagógico con Francia de 24 jóvenes y 3 profesores. El pasado 18 de julio la financiera Comultrasan realizó un aporte significativo a este grupo de 24 estudiantes que participan del intercambio pedagógico. Nos encontramos con la gerente de financiera Comultrasan, la señora Marina Rueda. Bienvenida, ¿cómo fue la vinculación en este proyecto? Buenos días, financiera Comultrasan se vincula al Colegio Instituto Técnico Santo Tomás con un aporte de 2 millones de pesos para los alumnos que van a viajar a Francia. Esta vinculación fue por parte también del doctor Jaime Chávez, nuestro presidente corporativo de financiera Comultrasan, el cual nos ha apoyado en el día de hoy a estos alumnos para que puedan realizar su viaje en el intercambio para sus estudios en Francia. ¿Cuál cree usted que es la importancia que tiene que este grupo de jóvenes viaje a otro país a conocer una cultura nueva? Bueno, me parece muy importante para estos alumnos ya que son nuevas experiencias, experiencias que les van a servir para su futuro, para sus estudios y que más dejar en alto el colegio, el Instituto Técnico Santo Tomás. Les comentamos también de una invitación que nos tiene la financiera Comultrasan para todos los adolescentes. Sí, yo quiero invitar nuevamente a los alumnos del colegio, de los colegios que hay en Zapatoca, que se vinculen no con un ahorro forzoso sino como un capital, que lo vean como un capital para un futuro. Eso es lo que queremos con los adolescentes, con los menores de edad, que no miren el ahorro como obligación sino como una proyección para sus estudios universitarios, para sus maestrías, especializaciones, para su familia. Eso es lo que queremos, que se vinculen a financiera Comultrasan, que vean de otra forma que no es una entidad que solamente es para prestar o para adquirir un crédito sino también para tener sus propios ahorros. Nos encontramos en el Instituto Técnico Santo Tomás con el padre Eliezer Delgado, quien es el capellán en nuestra institución. Buenos días, padre. Buenos días. Padre, ¿cuál es la importancia que tiene que estos jóvenes realicen este intercambio pedagógico en Francia? A ver, lo más importante de esta experiencia es la riqueza cultural que van a tener nuestros jóvenes. Así como van a ver cosas muy hermosas, van a tener cosas también que lo van a interpretar, lo van a cuestionar, pero lo más importante es tener esa visión abierta de coger las cosas hermosas y positivas, los adelantos tecnológicos, el desarrollo, y también saber discernir que esos adelantos y los desarrollos adquieren unas consecuencias positivas, pero también unas consecuencias negativas. Porque observamos nosotros que hay más libertinaje, más apertudes. Nuestros muchachos en una visión europea son más independientes, algunos con tendencia al vicio, al cigarrillo, al licor, pero en su realización como personas se han formado en ese ambiente de libertad. Nosotros, los latinos, somos más calurosos, más acogedores, más tímidos, más conservadores en nuestros principios. Pero ese intercambio, ese cultural, esa experiencia educativa, sí van a tener para ellos un elemento muy positivo, que les va a permitir tener una visión más amplia del mundo y de saber las cosas diferentes que se puedan encontrar en esta experiencia. Me encuentro con el profesor Braulio, uno de los coordinadores de este proyecto de intercambio cultural. Profesor, ¿cómo se sienten con este aporte de la financiera? Realmente estamos muy agradecidos porque el aporte que hace hoy Financiera con Ultrasan nos acerca un poco más a ese sueño de estos 24 estudiantes que han trabajado muy fuerte durante dos años para aportarle algo a nuestra comunidad, a Zapatoca y a toda la región. ¿Qué tipo de actividades se han realizado a lo largo de estos dos años? Las actividades han sido tan diversas como ventas de mutes, salpicones en el parque. Hace poquito pudimos desarrollar una actividad festiva, un baile en el club de Zapatoca. Y adicional a eso se han hecho otras actividades diferentes que poco a poco han ayudado a recoger pequeñas cantidades de dinero que nos acercan más a la meta. ¿Cuál es la importancia que usted piensa que tiene este intercambio cultural con nuestros jóvenes? Hay que entender que el intercambio no es solamente cultural, es pedagógico, es turístico, es administrativo. Por la parte turística, el proyecto ha impactado a futuro en proyectos de desarrollo turístico en Zapatoca. Por un lado está la intervención de la Cueva del Nitro, el desarrollo de los caminos de Lenguerque, las rutas turísticas para deporte, eso lo estamos trabajando con este grupo de estudiantes, todo guiado por una ONG que se llama Tetractis. Por otro lado, la parte administrativa, la alcaldía de Crol y la alcaldía de Zapatoca han intercambiado personas, allí ha trabajado un grupo y aquí han trabajado otros para aprender mutuamente cómo se trabaja administrativamente. Y pedagógicamente el desarrollo es muy importante, porque nuestros estudiantes están aprendiendo una segunda lengua, están desarrollando habilidades comunicativas y lingüísticas de forma internacional. Además, el componente de desarrollo intelectual para ellos es bastante grande, porque los estamos preparando para la ciudadanía mundial, para reconocer que el mundo tiene otras dinámicas, aparte de las que se viven aquí en Zapatoca. ¿Y qué tipo de actividades realizarán los jóvenes en Francia? Ok, nosotros tenemos el proyecto de ir a una región que se llama Grenoble, específicamente un pueblo muy similar a Zapatoca que se llama Crol. En Crol ellos visitarán diferentes fábricas, fábricas en las que se transforma y se procesa la fruta. ¿Cuál es la idea? Que por ejemplo en esa empresa nos muestren cómo se puede aportar al agro colombiano desde la tecnología francesa. Por otro lado, se va a visitar una fábrica de microchips. Es curioso que ellos utilizan materia prima de Latinoamérica, allá la transforman y la valorizan. Entonces la idea es que nuestros estudiantes reconozcan ese proceso de enriquecimiento y transformación de minerales. También van a visitar una cueva que se llama Chogansh. Allí se va a ver en una macroescala lo que se puede desarrollar con la cueva del Nitro. La idea es que ellos tienen un modelo de desarrollo turístico bastante fuerte y sería muy bonito poderlo emular aquí en Zapatoca. Creemos que eso puede aportar mucho al turismo de la región. Y pues aparte de eso, hay un componente bastante importante. Ellos van a tener dos horas diarias de francés intensivo. Todo el tiempo van a estar intentando hablar en francés. Y pues todo el tiempo van a estar haciendo diferentes actividades. En este momento la serie de cosas que van a hacer no las tengo muy bien en la cabeza, pero es un itinerario bastante amplio. Durante estos dos años, ¿cómo ha sido la preparación de este proyecto? Ok. Hay dos ONGs que dirigen el proyecto. Tetractis, en la parte turística, ya lo hablé. Y la Escuela de la Paz. La Escuela de la Paz se encarga de preparar a los estudiantes para la ciudadanía mundial. Procesos de tolerancia, de respeto internacional, reconstrucción de prejuicios. Eso en la parte pedagógica. El trabajo que se ha desarrollado durante estos dos años consiste en la transformación de la mentalidad, no solamente de nuestros estudiantes, sino también de la comunidad que los rodea. La alcaldía municipal, en cabeza de la doctora Diana Gisela, ha sido supremamente importante para el desarrollo de estas actividades, porque ellos son quienes realmente llevan la batuta aquí en Colombia para el desarrollo de ciertas actividades. La preparación ha sido tan amplia que se consiguió, por medio de la gestión de la gobernación y de la alcaldía, conseguir que la Alianza Francesa donara al proyecto un curso de francés. Todos ellos tienen un nivel ya certificado de francés a uno. Cualquiera puede decir que es un nivel básico, pero es un nivel necesario para poder continuar en el desarrollo del idioma. Como les dije, el proyecto tiene otros componentes, pero pues la parte pedagógica, los que más nos interesan son estos que les acabo de comentar.